Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Esto es ¿Qué ha pasado? e iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña en la noche de hoy. Bienvenidos. ¡Bravo! Conmovido por esos aplausos, esos gritos, esas demostraciones de afecto. Saludamos a nuestros televidentes y a la gente que participa a través de las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué ha pasado? Como lo dijimos desde temprano, esta emisión, este capítulo, este especial del día a ver de qué ha pasado, es pregrabado. O sea, que en estos momentos posiblemente nos estamos viendo a nosotros mismos y tocando. No, mentiras. Y no, siendo muy objetivos y críticos con lo que estamos observando. Saludamos también a Daniel Palacio. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Peña, muchísimas gracias. Muy feliz y debo aceptar una cosa. Acéptalo. Es que hoy estoy particularmente nervioso con este programa. ¿Por el invitado? Sí. ¿Por qué? Porque es una persona que admiro y, digámoslo así, estoy tratando de... Yo no soy muy hincha del fútbol, pero es un personaje de admirar y yo sé que hay muchos hinchas que quisieran estar en esa posición y poderle preguntar muchas cosas. Entonces, espero, hinchas, no defraudarlos y hacer buenas preguntas para que, pues, resolver dudas que la gente le surjan sobre él. ¿Tienes algún pandasaludo para dar? ¿Algún pandasaludo? Bueno, quiero aprovechar, quiero saludar a mi hermano que estamos enojaditos. ¿Ah, sí? Si me está viendo, te quiero, Julián. Sí. Yo también te quiero, Julián. Muchachos, no peleen, muchachos. Algo bien. Muchachos, no peleen. Yo quiero saludar a Daniel Chun. Chun. Daniel Chun. Daniel es coreano. Posiblemente el único coreano que nos ve. Posiblemente. No sé si el único asiático. No sé. No sé si el único oriental. No sé, pero él nos está viendo, así que un saludo para él. Para Daniel Chun, que tiene un nombre de asiático, ¿cierto? Sí, él no se llama Daniel. Daniel es para que nosotros entendamos o para que se nos facilite nombrarlo, pero él tiene otro nombre. Así que un saludo para Daniel. Bueno, empecemos, señoras y señores, con la tendencia del día. 70 años del rey de copas. Sí, señor. Hoy, vean lo que son las coincidencias de la vida. Las casualidades. Las casualidades. Hoy está cumpliendo años Atlético Nacional, que se fundó en el 47. Un señor, Alberto Lopera, se le ocurrió. Dijo, ve, ¿por qué no fundamos un equipo que fomente en ese momento la práctica de fútbol y baloncesto? Ah, sí, también baloncesto. Sí, sí, y se dio a la tarea de recoger 50 mil pesos. O sea, yo soy seguro que con lo que usted tiene en la billetera en este momento, Peña, podría haber fundado Nacional. No tengo billetera. Hace 70, bueno, en el bolsillo. En el bolsillo, va a ver. 50 mil pesos. Y como era un poco de plata hace 70 años, hubiera fundado ¿cuántos nacionales? Medio. Pongo 2 mil. Pongo 2 mil. A eso iba. Entonces, era muy difícil conseguir 50 mil pesos y lo que hizo él fue que recogió 500 socios. 500 socios que aportaran de a 100 pesos cada uno. O sea, en estos momentos yo hubiera sido el socio mayoritario porque tengo 2 mil 200 pesos. Y las cuotas de acciones se pagaban por cuotas. Para poder entrar a ser accionario tenías que pagar 20 pesos y el resto lo ibas pagando. Y así se fundó el Club Atlético Municipal de Medellín. Inicialmente llamado así. Así se llamaba. Y digamos que ahí empezó la historia de ese club. Luego se fusionó con un equipo que ya jugaba en la Liga Antioqueña, que se llamaba el Club Unión. Y esa fusión ya resultó el Club Atlético Nacional. Conocido hoy como el rey de copas. Sin ser arrogantes, pues es el equipo de Colombia que tiene más títulos nacionales e internacionales. Y parte de esa proeza es gracias a nuestro invitado de la noche de hoy. En su administración, pues muchos títulos. Es el presidente más ganador, creo que del fútbol colombiano. Del fútbol colombiano incluso. Tremendo. Vamos... Ah, bueno. Antes de ir con el tuit del día. Mira, recuerden que así se ha pregrabado. Ustedes pueden participar a través del hashtag que ha pasado. Sus mensajes van a estar saliendo en la pantalla. Y pues un saludo para nuestro invitado de hoy. Pues nunca sobra. Y pues lo agradecemos mucho. Además que es más efectivo porque el seguro también va a estar viendo el programa y va a poder ir viendo todos esos saludos ahí. La idea es que él derrame una lágrima así. Oh, oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se volvieron emotivos. Sí, eso es lo que... Esa es nuestra intención el día de hoy. Nuestra meta. Bueno, vamos, señoras y señores, con nuestra sección inicial de este segmento. Manuela García Gil dice lo siguiente. Ah, bueno, antes de leer el tuit del día, pues uno abusa de los practicantes. Y uno les dice, bueno, por favor, busquen en las redes sociales algún tuit. Entonces, Luisa y Santiago encontraron este tuit que dice lo siguiente. Manuela García Gil, por mi salud mental necesito mi dosis de alegría. ¿De qué ha pasado? Y queremos saludar también a Manuela. Muchas gracias, Manuela, porque ella es una televidente asidua de este programa. Ella siempre participa, comenta, escribe tuits. Así que un saludo y un abrazo para ella y un agradecimiento para ella. Es que podemos decir qué ha pasado tiene clientes fieles. Yo he visto y hay una serie de televidentes que su dosis diaria siempre están ahí. Y un saludo para todos ellos. Un abrazo de parte de qué ha pasado. Yo ya soy parte de qué ha pasado por días. Entonces, yo me agrego ese abrazo. Y recuerden que la semana que viene, Semana Santa, sí vamos a tener programa. Vamos a tener tres programas, el lunes, martes y miércoles. Y también vamos a tener repeticiones de jueves a domingo. No nos vamos a ir, vamos a estar ahí con ustedes. Entonces, lunes, martes y miércoles. Y también tiempo fuera, ¿cierto? Sí, señor. También lunes, martes y miércoles tenemos programa normal a las seis de la tarde. Y hay repeticiones los días santos, que llaman. Y pues, qué bueno, para que no vaya a haber síndrome de abstinencia, porque se pierdan qué ha pasado. Muy bien. Daniel, llamamos a nuestro invitado. De una vez. Sí. Estamos hablando mucho. ¿Dónde está? O esperamos. ¿Qué hacemos? O sea, generamos tensión. Generemos, eso se llama tensión dramática. Generemos tensión B. Hoy al mediodía me pasó algo muy bueno, muy particular. Yo terminé de almorzar y una niña estaba haciendo la fila para pedir su almuerzo. Y me dijo, hey, vení, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, ¿qué pasó? Es que, ¿dónde puedo descargar WhatApp? Y yo, ¿qué? Es decir, WhatApp, ¿dónde la puedo descargar? Y yo, ah, claro, la aplicación. Y yo, me dijo, sí, sí, es que uno a veces la embarra mucho. Y yo, ah, sí, WhatApp, vamos a ver si la podemos desarrollar. Si ustedes no saben, señoras y señores, de qué estamos hablando, esto es WhatApp. ¿Qué? La voy a escribir que la amo mucho, que la amo mucho, que no la dejo de pensar y que así está estrenando novio. La amo, la amo. ¿Esto por qué no envía? Por tu alto estado de ingeste tilicano lo recuerdas, pero instalaste en tu móvil WhatApp. WhatApp se basa en tres síntomas para bloquear tu smartphone. Torpeza al textear, aliento de alcohol con su sensor etílico. Y Siri reconocerá si hablas enredado. Gracias, 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 WhatApp. Tono de voz no asimilado. WhatApp, la aplicación que no te deja enviar mensajes cuando estás pasado de tragos. Te amo, te amo, te amo. La aplicación que impide que al otro día tenga resaca moral y ética. Pero si yo estoy perfecto. ¿Aló? ¿Aló? La aplicación que solo te deja ser un alcohólico empedernido y un perdedor solitario. Le va a mandar un mensaje por Gmail. Guarab, más que salvar la vida, salva la dignidad. Es necesario, es necesario. Un saludo a la televidente entonces que me preguntó por la aplicación. Esta semana estuvimos también en Tiempo Fuera con una serie de desarrolladores de aplicaciones de la ciudad. Y les mostramos WhatApp. Y uno dijo, esto sería... Hay que hacerlo. Sí, eso es un éxito total. Si aparece es porque ellos nos robaron la idea. Señoras y señores, recibamos por favor con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al señor Juan Carlos de la Cuesta. ¿A quién? ¿Qué ha pasado? Presidenta, ¿cómo están? Me gusta. ¿Cómo va todo? Bien, ¿tú cómo va? Presidente Libertador. Presidente Libertador. Ah, muchas gracias. Acá, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cambiar el sofá por uno verde, lo estaba mencionando ahora para el próximo, por favor. Pues es que no nos alcanzamos a tinturar. Fue complicado, nos quedó como marrón, entonces nos tocó... Perfecto, estamos perfectos. Muchas gracias de verdad por la invitación. Juan Carlos, ¿sos consciente que sos y serás para siempre el presidente? Todos se van a referir a vos como presidente. Presidente, presidente, señor presidente. No, en realidad sí, conscientes de la labor que desempeñamos y de las manifestaciones de cariño y aprecio de toda la gente, la hinchada, los colaboradores, jugadores y bueno, la verdad, con todo respeto, lo digo es que sí me he ganado pues un cariño de ellos y me lo han transmitido de esa forma y bueno, esperar saludarlos cuando los vea a todos. Claro que sí. Bueno, presidente. Sí, presidente. ¿Cómo un contador, por ejemplo, que es contador de profesión, termina al mando de una de las instituciones deportivas más importantes del país? Bueno, yo creo que son oportunidades que le va dando la vida a uno, uno pues digamos se va especializando en algunos sectores, tuve la oportunidad de trabajar en una firma de auditoría de Price, Waterhouse, de ahí pasé a Postobón, cuando estaba en Postobón era revisor fiscal de Atlético Nacional y de varias compañías pues del grupo y ahí me fui para trabajar a Interconexión Eléctrica de Auditor Financiero y después de Interconexión Eléctrica me invitaron a ser parte del equipo de Atlético Nacional como gerente administrativo y financiero. Y ahí gerente administrativo y financiero, mi vida era tranquila, mirar como los temas administrativos y financieros como tú propiamente dices, como contador y también como especialista en finanzas y otras actividades, otros complementos pues que tengo en la formación. Y me montaron en ese potro de ser presidente de Atlético Nacional después de estar tres meses apenas en Atlético Nacional de gerente administrativo y financiero. Y de una vez presidente, ¿y cuando te dijeron como, ay, qué digo, sí o sin mente, no, si de una o lo conversaste con tu esposa, con amigos, con asesores, no sé? No, en realidad cuando recuerdo, pues yo no estaba preparado para ser presidente, ni mucho menos. Y tengo entendido que la Junta de Directiva invitó a varios candidatos como a hacer ese proceso de selección. Mientras tanto yo estaba como representante legal encargado y asumiendo pues las funciones de presidente interino, pero sí esperando a que llegara el presidente en propiedad. Y uno decía, bueno, ¿y a quién irán a traer? Yo que apenas llegué y ¿a quién van a traer? Y finalmente la Junta de Directiva después de presentar unos informes y el plan de negocio para el 2010, porque llegué fue a finales del 2009 y en la Junta de Directiva de principio del año del 2010, presenté pues digamos el plan de negocio y la estrategia que teníamos enfocada, pues veo que la Junta de Directiva tuvo un gran acierto. ¿Le creyó? Creyó en el proyecto, obviamente muy amarrados o muy vinculados con la Junta de Directiva y trabajando todos en conjunto. Y ahí fue donde me nombraron pues presidente, lo conversé con mi esposa, la familia y bueno, ya ellos sabían la decisión que iba a tomar uno por el amor y la pasión que le tiene al equipo. Y como dice por ahí, y el resto es historia. Y en este tipo de cargos, uno hace muchos amigos, conoce mucha gente, unos amigos de verdad, otros no tanto. Tenemos en la línea a uno de esos amigos de verdad, de verdad. Un amigo que estuvo aquí el año pasado y que le dijimos, hey, ayúdanos por favor a traer a Juan Carlos. Y así como dice mi suegro, es que usted es muy escaso, hermano, muy difícil, muy difícil traerlo. Ya va a ser más fácil. Muy bien, entonces aquí tenemos a uno de esos amigos de verdad, verdad. Perfecto. Listo. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Con quién hablamos? Con Gastón Pesú. Gastón Pesú. Gastón Fernando, ¿cómo vas? Encantado de saludarte, amigo. Señor, de la cuesta. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Un abrazo, hermano. Un abrazo grande para vos y espero que te estén trabajando bien porque si no, no tuve nadie más fuerte. No, la tenías muy callado, no me habías dicho. Pero bueno, imagínate que estoy sentado en un sofá, como puedes ver, en un sofá rojo. No lo hiciste cambiar, me extraña. Mentira, es por molestar porque un respeto y una admiración muy grande hacia Independiente Medellín. De verdad, hemos trabajado mucho en ese sentido de trabajar por la paz, la convivencia y eso lo hacemos es como para romper el hielo y lo digo propiamente como para romper un poquito la tensión. Sí, es verdad, no hay roces, se pueden hacer chistes al respecto. Gastón, ¿qué fue lo que te enseñó Juan Carlos en tu vida, en lo deportivo y también en lo personal? ¿Qué aprendiste de Juan Carlos? A tapar penaltis. No, en lo personal, sin ninguna duda, a hacer asado. Sin ninguna duda. Y en lo profesional o en lo deportivo, a reconocer a un verdadero líder porque, bueno, creo que nadie más que Juan y yo sabemos de nuestras primeras charlas cuando él ingresó como lo acaba de contar y él quizás tenía muy clara la parte financiera y no mucho la parte deportiva o de cómo manejar a un club y siempre tuvo la humildad para preguntar, para asesorarse y bueno, ahí fue creando esa personalidad de líder que creo que la tenía pero la trasladó al equipo de trabajo de Atlético Nacional y eso creo que es lo que más aprendí de él. Una forma de ser que nunca se quiebra en las malas, que siempre es respetuoso, que no lo ves nunca fuera de sus casillas y respetando por sobre todas las cosas a cada uno de los integrantes del club, no importa cuál sea su puesto y creo que eso es también el mayor reconocimiento que hoy se ve de Juan Carlos que está llevando del club, de sus padres y de las personas que como siempre digo yo que hacen grande al club, que es el que abre la puerta muy temprano a la mañana hasta que linte al piso una vez que se van todos los empleados. Muy bien, Gastón, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Gastón Pesuti. Gastón Fernando, un abrazo, tú sabes todos los que te admiro, te aprecio y te quiero, siempre desearte lo mejor y bueno, yo creo que fue uno de los jugadores cuando llegó, cuando estaba en el club, que él ya había llegado cuando yo llegué y cuando tuve esa oportunidad de empezar de presidente, como lo decía Gastón, yo bueno, yo como me reúno con los jugadores y yo veía a los jugadores como, pues si los veo todavía como ídolos y los admiraba mucho y sentarme yo en la mesa a hablar con los con los más representativos del equipo que en su momento recuerdo que era Gastón, era el viejo Patiño, también muy admirado y bueno, y aprender de ellos muchos porque la verdad, adicional a tener esa parte profesional tan desarrollada, también ver esa parte humana de que son verdaderos seres humanos y eso es lo que yo más admiro en una persona. Y llegaste a entrenar con ellos. ¿Alguna vez? ¿Le vamos a chutar? ¿Alguna vez sí recuerdo que con el profe Juan Carlos en un viaje que estábamos en Brasil, si mal no estoy, el equipo empezó a entrenar y yo voy a hacer un poquito de ejercicio por la mañana, un día previo al partido que teníamos, creo que era contra Bahía y me puse pues a entrenar ahí a trotar mientras el equipo jugaba o hacía pues su práctica y el profe Juan Carlos me invitó, es que si nos falta uno, venga, aparece acá. Pues me defendía, pero si no vi el balón, pues corría detrás del balón. Por allá me acuerdo que Alexander Mejía me pegó un cargazo que me tiró por allá y bueno, son anécdotas, pero la pasamos muy bien y después me puse a cobrar y después la gallina calle, Fabio, también que lo quiero y lo aprecio mucho. Es que presión, ayúdeme, mientras el equipo termina de entrenar, venga, venga, ayúdeme a chutarle balones a estos arqueros, a Franco y a Neco, a Neco, sí, y le dañé un dedo a Neco. Ah, ¿cómo? Así que le pego duro al balón. Ah, ¿sí? Neco se dañó un dedo y yo, ay Dios mío, ya lesioné un jugador. Es el cañón de la cuesta. No, la pasamos bien, es entretenido, pues digamos, todas esas anécdotas, pero la verdad la recuerdo con mucho amor y con mucha pasión hacia el equipo y la verdad un grupo muy compenetrado que es lo más importante y una familia que eso es lo que le queda a la institución y eso es lo que le dejamos a Andrés con todo el equipo de trabajo de que tiene muy buen equipo y una familia deportiva muy importante. Claro, presidente. Y con esos resultados es evidente que hay una familia. Yo me imagino al presidente de un equipo de fútbol como el rector de un colegio. Usted tiene unos profesores que ellos son los que encargan de llevarlo por el camino del bien, pero si algo más pasa uno va a la rectoría. Hay o hubo durante su mandato algunos jugadores que tuvieron que ir a la rectoría como no hermano, ya eso arregle con el presidente porque esa es como la historia de esos que hay que empezar a guiar por el camino del bien. Sí, en realidad fueron varios. No, que lo recuerdo con todo el amor y todavía sigo en contactos con ellos. Uno muchas veces se va volviendo hasta padre o papá después de estos jugadores y se acompañarlos en todo ese proceso de formación. Más los jóvenes que vienen en ese proceso de divisiones menores de equipo profesional y mientras se consolidan en el equipo profesional. Pero de verdad que es satisfactorio y lo recuerda uno con cariño y ellos también pues digamos se manifiestan, le escriben a uno algunos que están en el exterior otros que están acá en el mismo club o en otros clubes acá en Colombia cuando supieron pues digamos o conocieron mi retiro todos manifestando pues digamos esa admiración y esa gratitud y eso es lo mejor que se lleva a uno de ellos. No solo se manifiestan los jugadores también aquí hay manifestaciones de afecto por parte de personas que nos quieren acompañar en este programa. Veamos. Presidente Libertador hoy lo despedimos con un abrazo agradeciéndole por la entrega y el compromiso en el tiempo que estuvo al frente de la institución. Le agradecemos por llenar de gloria la historia nacional y por enaltecer el verde y el blanco. Este mensaje va para el presi y en verdad queremos agradecerle inmensamente por todo todo lo que hizo por nuestro equipo porque queremos que en sus proyectos le vaya perfecto así como lo hizo con Atlético Nacional porque se merece todo todo nuestro respeto nuestra admiración y ese es un saludo muy especial de esta hincha que tanto quiere al Atlético Nacional porque gracias a usted y a sus directivos y a esos excelentes jugadores nosotros somos cada día mejor esta hinchada jamás lo va a olvidar que esté muy bien y muchos muchísimos éxitos en su vida mi nombre es Estefanía Díaz Mejía para que no se le olvide que esta hincha lo admira demasiado que esté muy bien chao Juan Carlos Estefanía para que no se te olvide muy queridos de verdad un abrazo para ellos yo creo que es lo mejor que me llevo de verdad todas esas manifestaciones de cariño de aprecio de la gente que nos entregamos con el alma y el corazón a un proyecto deportivo que es Atlético Nacional de que esto si uno no tiene pasión seguro que no gestiona bien esto se convierte en la vida de uno uno 7 por 24 siempre involucrado con Atlético Nacional y ver esas expresiones lo mismo que recibí en el estadio y todo lo que me envían los mensajes seguro que eso es lo mejor que le puede pasar a uno y mi mamá se siente muy orgullosa de eso también es más más me siento orgulloso yo de la admiración de ellos también además que uno le diga presidente bien pero presidente libertador no hermano vamos a un corte y ya regresamos un aplauso por favor para Juan Carlos de la Cuesta esto es que ha pasado señoras y señores recuerden participar a través del numeral o hashtag que ha pasado este programa es pregrabado y bueno pues aquí estamos con Juan Carlos de la Cuesta les contamos que es pregrabado porque señor que él está viendo en este momento el programa y está leyendo todos los mensajes y ustedes sigan escribiendo mucho sigan escribiendo por favor muchas gracias en mi época cierto uno conocía a los jugadores de fútbol y uno conocía a los equipos y hasta ahí y uno decía bueno este jugador es el ícono o el ídolo si mucho se llegaba hasta el director técnico hasta el director técnico si mucho pero pues Juan Carlos ahora como veíamos con los saludos de los televidentes sos un ícono del equipo bueno en realidad no en realidad pues yo siempre he sido muy de perfil bajo y con los pies en la tierra yo digamos el cargo si lo asumía de la mejor forma y con la entrega pero sin un afán de protagonismo porque el protagonismo para mí debe ser de los jugadores y el cuerpo técnico y obviamente de la hinchada uno solo era un viabilizador de este proyecto y acompañaba pues digamos todos los procesos como tal pero si digamos amigos muy cercanos y la propia familia usted se ha dimensionado esto y yo pues les he dicho no apenas me estoy dando como cuenta de todo esto pero en realidad sí muy tranquilo con eso si yo no sé nada de fútbol pero yo sé quién es Juan Carlos de la Cuesta eso quiere decir que se ha hecho muy buen trabajo no es verdad lo confieso me alegra mucho bueno hablando de íconos hay una foto icónica yo creo que puede ser la foto más famosa de Juan Carlos de la Cuesta y es la foto durmiendo con la copa libertadores o sea eso salió así espontáneo como listo tomémonos esta fotito que se ve graciosa y a ver qué pasa no nada si me hubiera enterado lo hubiera arreglado pero ya les cuento la historia resulta que días previos a ese partido mandaban muchas como imágenes pero caricaturas de sueño continental ese era el sueño de nosotros que teníamos sueño continental y aparecían como caricaturas diciendo como la gente soñando y viendo la copa o que no dormía y que inclusive recuerdo una de que era el esposo y la esposa durmiendo como ando de la espalda y la esposa viendo pues como que el hombre muy callado y está diciendo este debe tener otra y el hombre está soñando con la copa libertadores entonces en un grupo de amigos que tenemos en un chat se mandaba mucho esas anécdotas después de esas imágenes y ya después le dije a mi esposa amor vení tomame esta foto así materialicemos ya les voy a decir sueño cumplido y eso fue pero creí que se iba a quedar pues en el círculo ah no en esta época no eso se viralizó y eso cogió esa dinámica y yo Dios mío pero si lo hice como con con respeto con humildad y no era mi esencia o la idea pues digamos que eso saliera pues a los dos públicos pero creo que fue bien recibido no lo hice pues digamos de mala intención y fue así pero si la tomó su esposa o sea usted esa noche así de esa felicidad se llevó la copa para la casa normalmente siempre me llevo la copa para la casa el primer día porque normalmente pues digamos salimos del estadio y ahí nos vamos como para el hotel a tener una pequeña recepción y ahí ya para las casas pero no me gusta ni dejarla en el hotel ni que se quede en el bus el equipo yo no yo me aseguro y me la llevo para la casa y se la llevaba y se la mostraba pues a mi hijo también y esa noche si dormiste no uno se queda ahí como viendo no uno queda muy cansado uno queda muy cansado pero ansioso a la vez no y de hecho la gente cree que uno se debe pegar las las superrumbas con y termino no tan cansado porque primero pensando en el tema deportivo después pensando uno en todo lo que es la logística del evento todo lo que tiene que ver la final entonces de que no pase nada en el estadio entonces un estrés muy grande y la verdad termina uno cansado cansadísimo o sea a veces uno es a dormir y siempre le decía a mis amigos si quedo campeón esta vez y me emborracho y se los juro que nunca me emborraché con un título de nacional pero después de este programa si podemos después ya si podemos empezar a bueno de verdad no me gusta tomar entonces lo decía era como anécdota entonces no bueno más mensajes para Juan Carlos de la Cuesta aquí están Buenas noches al que siempre será nuestro presidente Juan Carlos de la Cuesta las palabras se quedarán cortas para agradecer todo lo que usted hizo por nacional por haber hecho en realidad tantos sueños y tantos títulos ahora que nos toca despedirlo solo queda desearle muchos éxitos en su vida y que vuelva pronto a esta la que siempre será su casa muy queridos la verdad esas manifestaciones lo llenan aún el alma y el corazón ¿cuál ha sido Juan Carlos el mayor logro en la administración tuya como presidente de nacional? quizá bueno hay unos que son muy conocidos obviamente podríamos decir bueno la libertadores pero quizá unos que un triunfo que no sepamos no miren yo pues digamos con el equipo de trabajo y con la junta de directivas nos habíamos trazado algunos objetivos obviamente ser el mejor de América que lo logramos y ese título de la libertadores la verdad eso es una satisfacción y se quita uno un peso de encima muy grande también digámoslo de esta forma pero más que eso era generarle y devolverle como a la afición ese sentido de pertenencia por el club el amor por el club tener un equipo consolidado desde lo administrativo financiero y también una sostenibilidad deportiva en el tiempo porque muchas veces cuando un equipo queda campeón lo digo con el respeto muchas veces lo desbarata la misma dinámica del mercado internacional daba para que los jugadores fueran vendidos y los clubes no lo pudieran retener entonces trabajar en eso en la sostenibilidad deportiva del club en la sostenibilidad financiera la autosostenibilidad y fuera de eso pues digamos la alegría tanta alegría a nuestra hinchada pero yo creo que o sea trabajaste en algo Juan Carlos que las empresas deberían buscar más apoyo y es el tema del sentido de pertenencia porque eso no es solo un tema para los equipos de fútbol ni para el deporte sino para en general empresas corporaciones industrias y demás indiscutiblemente yo creo que cuando uno tiene sentido de pertenencia de permanencia por una institución yo creo que desarrolla y el trabajo se hace mucho más fácil y yo creo que la gente se vuelve más productiva entonces trabajamos mucho en ese sentido en el amor propio en el amor por nuestras familias la entrega de que no solo trabajamos por unas satisfacciones personales sino por las satisfacciones de un grupo en particular de un equipo en particular y eso es darle llevárselo y trasladárselo a toda nuestra hinchada que es lo que queríamos tenemos tanto presupuesto en este programa que ya tenemos computador apareció un computador porque traemos a Juan Carlos de la cuesta necesito comprar uno ya ahorita negociamos ya lo dijo pero la Libertadores como gran logro de los que se pueden ver porque al interior de la organización pasaron muchas cosas de pronto quedó espinita con lo del mundial hombre la verdad yo si tenía todas las esperanzas de ganarlo por supuesto por supuesto claro uno quería ese mundial de clubes y la verdad trabajamos para ello y creo que teníamos equipo para ello bueno pero esto es el fútbol las circunstancias se fueron dando de esa forma ese primer partido yo creo que nos costó un poco por varias razones y son lecciones aprendidas una de ellas que nos habíamos enfocado a que íbamos a llegar a la final de la sudamericana que desafortunadamente no se disfrutó por el tema pues de Chapeque once que ya tristemente todos recordamos entonces los tiempos de llegada y de adaptación allá en Japón fueron más cortos y yo creo que eso nos cobró adicional a eso la parte futbolística atacamos mucho no nos quiso entrar el balón y después nos aplican eso el video yo no sé quién se inventó esa vaina para ese partido entonces ese primer gol fue muy dudoso en ese sentido no lo aplicó es que es más solo la única vez que se ha aplicado se aplicó la segunda vez fuera de lugar también allá al real y ya eso no lo olvidaron a aplicar pero yo creo que el sentido es bueno pero como nos pasó a nosotros y creemos que si fue penalti pero previo a eso había sido un fuera de lugar que no lo pitaron y bueno así fueron las circunstancias y ya cuando nos fuimos a buscar el partido ya nos encontramos con que ese equipo nos hizo una transición y defensa ataque o contragolpes como normalmente lo llaman y ahí lloramos Peña Dillete viendo un poco sobre transiciones de defensa ataque para despejar mi mente voy a mandar estos mensajes de personas que demuestran su afecto a nuestro invitado de la noche de hoy Preci muchas gracias por haber estado en Nacional estoy hecha eternamente agradecida con vos así es una huella imborrable en el club más grande del país un abrazo para el presidente más campeón de Atlético Nacional bueno Prezi este es un saludito deseándote lo mejor mil y mil gracias por tan excelente labor por llevarnos al sueño continental por darnos esa alegría muchísimas gracias por nunca jamás olvidarse de la hinchada para nosotros serás un ídolo nunca te olvidaremos espero que nunca te olvides de nosotros te deseo lo mejor éxitos bendiciones porque las personas maravillosas como tú solo merecen que le pasen cosas maravillosas un fuerte abrazo es que bonito eso no si es que lo dejan a uno sin palabras de verdad y lo pueden uno aquí a respirar con nudo en la garganta la verdad que sí la verdad que sí y créeme que uno a nivel de directivo pero tenemos agüita no agüita ahorita me la echo encima a nivel de directivo uno cree o la gente cree que uno está muy muy con la gente y uno a veces se siente muy solo porque uno está encerrado en diciembre contratando jugadores con el gerente deportivo con la gerencia deportiva y muchas veces muy criticado y muy cuestionado pero a nivel como de contrataciones pero siempre hemos tratado de hacer lo mejor posible tratamos de hacerlo lo mejor y eso se ve reflejado pues en los resultados deportivos y ver pues digamos que uno yo quisiera estar más cerca de la hinchada o quise haber estado más cerca de la hinchada lo hice pero por las múltiples ocupaciones que uno tenía no le daba como para compartir un poco más con ellos pero recibir estos mensajes ¿sabes María? pero en esos momentos en los que sí pudiste estar con ellos ¿así algún detalle inolvidable con un hincha? no recuerdo mucho que lo vean como un papá o algo así no la verdad pues muchas muchas anécdotas no solo acá en Medellín pues en la ciudad en el exterior también mucha gente tratando de saludarlo a uno conversar con uno que le firmenos la camiseta increíble eso que le cambiemos que cambiemos las camisetas los buzos o las chaquetas lo que tuviésemos también una experiencia muy bonita cuando íbamos a en el estadio a mí me gustaba frecuentemente o regularmente ir a las tribunas ir a las tribunas pues uno sabía cuando obviamente cuando íbamos ganando cuando las cosas estaban bien porque si uno se metía vamos para los cero ¿qué pasa? ¿qué pasa con el equipo? no ya era cuando pues saber uno cuando tiene esa posibilidad de ir y tener una mejor interacción entonces ir a todas las tribunas a saludar a la gente compartir con ellos y una anécdota que estaba en Oriental y muy chévere que llegué y todos muy contentos y yo también feliz allá y fotos que necesitaba una foto una cosa a la otra y yo tenía que ir a acompañar un saque de honor y ya estaba que empezaba el partido ya estaba saliendo la gente no venga la última foto y yo no soy capaz de negarle una foto a nadie pues en realidad entonces acuérdese esa frase era cuando se terminó el programa con mucho gusto y que y me tocó fue salir corriendo y le digo yo ahora vuelvo en mitad de tiempo y nos terminamos de tomar las fotos y salí corriendo al saque de honor vimos el primer tiempo y otra vez sesión de fotos viajaba mucho con el equipo sí casi siempre bueno nos rotábamos un poco con el gerente deportivo para no tener tanto problema en la casa o al menos estar un poco más con la familia entonces normalmente a nivel local nos rotábamos un partido uno un partido el otro nos combinamos de acuerdo dependiendo de las ocupaciones y ya los partidos internacionales sí procuraba estar siempre con ellos es que a los futbolistas yo he visto por ahí en programas cosas que les sirven un viajado cuando pues porque viajan con su cocinero y todo eso usted también comía conforme a futbolista eso era un problema gigante porque obviamente la parte de nutrición es bien importante para nuestros jugadores nuestros atletas y nosotros queríamos comer igual a ellos pero ellos para conservar la línea ellos hacían el ejercicio y quemaban todas esas calorías en la práctica y en el partido y nosotros para arriba en los kilos entonces empezamos a cuidarnos también y a comer un poco más mesurados pero sí ellos se alimentan muy bien pero no viajamos con chef eso es mito lo nutrición bueno no nunca yo recuerdo nunca en lo que yo estoy viajamos con chef si era que el área de nutrición de Atlético Nacional sí coordinaba con con los hoteles todo lo que tenía que ver con el menú y el médico del equipo era que validaba de que todo se cumpliera como la minuta pues digamos de la dieta del atleta ahora hablaste Juan Carlos de esos cambios de camiseta con los hinchas con los seguidores con las personas que se sienten cercanas al equipo y Chicho estuvo en Chapecó y esto esto es casi documental lo que le pasó esto fue grabado en caliente un gesto muy bonito de una persona de allá y esto le pasó a Chicho con mucha suerte corrió Chicho estando allá vean lo que le pasó con un taxista me acabaron de dar el regalo más bonito de la vida en serio me monté en un taxi en Chapecó y Jonas que es el señor taxista le dije que estaba muy linda la camiseta y cuando me fui a bajar se quitó la camiseta y me regaló la camiseta y no me quiere recibir la mía que se la voy a dar también en este momento Jonas gracias muy bonito en serio muy bonito aquí está la camiseta pero yo le voy a dar la mía le voy a dar la de Antioquia Antioquia Jonas se va con la Antioquia mía pero de todo corazón gracias gracias muy loco muy loco esa hermandad algo sin precedentes eso es increíble lastimosamente generada por una situación catastrófica pero hay una hermandad hay una cercanía si así es yo creo que nos unimos para las cosas buenas y también para las dificultades que se presentan y creo que era un gesto que teníamos que hacer muy genuino con con el pueblo brasileño con el equipo chapecoense y con la ciudad donde en el mismo momento donde sucedió la tragedia estuvimos acompañándolos desde todo punto de vista y bueno después haber tomado la decisión en junta directiva de que se les solicitara la conmebol de que le entregaran el título a ellos que lo necesitaban más que nosotros y como un gesto pues de desmandad y de colaboración y bueno creo que se dio de esta forma y quedaron esas relaciones muy fuertes entre Brasil y Colombia y a nivel de fútbol también una hermandad muy grande hace un momento yo decía que uno hace un tiempo pues reconocía a los jugadores y Daniel decía y máximo el director técnico y también los cánticos eran para los jugadores aquí tenemos un cántico pero para el presidente presi ¿cómo estás? te quiero mandar un saludo y un abrazo y decirte que mil gracias por todos estos años de gloria que nos has dado y gracias a ti volvimos a conquistar el continente presidente de la cuesta no te vamos a olvidar el más grande de la historia nadie te puede igualar un aplauso para Juan Carlos está muy bien muchas gracias queremos agradecerle a Daniel Bermúdez y a Julián Andrés Pulgarín que nos ayudaron a recopilar todos estos saludos ellos son los practicantes que están pero están como todos emocionados con la visita de Juan Carlos no demora en salir el trapo con la cara del presidente ya es suficiente así no me pongas más emotivo y estaré pues obviamente yendo al estadio que seguro que el hijo mío se volvió muy hincha de Nacional nació en el estadio pues prácticamente claro y era una de las preocupaciones que tenía que si íbamos a volver a ir al fútbol yo pues obviamente antes vamos a ir yo creo que que más seguido y buscar pues digamos esos espacios para que él pueda compartir con Nacional y el fútbol no quedó con Abono Vitalicio no me lo han dado lo estoy esperando eh que irás pues Abono Vitalicio es una deuda señoras y señores vamos a un corte y ya regresamos aquí en qué ha pasado recuerden numeral qué ha pasado para saludar a Juan Carlos de la Cuesta continuamos en qué ha pasado recuerden participar a través del numeral qué ha pasado hoy estamos estamos con Juan Carlos de la Cuesta y queremos también agradecer a Marcela la señora esposa de nuestro invitado y a Felipe Muñoz que bueno movieron todos sus contactos para poder traer aquí a Juan Carlos y gracias por estar con nosotros ¿verdad que el programa no está tan mal? está muy chévere la estoy pasando muy bien de verdad muchas gracias siquiera bueno ahorita hablamos del tema de emotividad y hay como momentos de partidos que se vuelven también historia por ser muy emotivos en estos días vi a un compañero muy hincha la persona más hincha nacional que conozco que se llama Camilo editor de acá con una camiseta que plasmaba el minuto el gol del minuto 94 de Berrío como un momento histórico algún momento de esos emotivos históricos que recuerde así no se me va a borrar nunca no ese yo creo que ese es uno de los momentos que más recordamos por la trascendencia del gol por la dinámica que se ha dado en ese partido y bueno gracias a Dios se pudo concretar de esa forma y lo celebramos digamos con una locura tremenda ese fue yo creo que uno de los más recordados otro muy bonito fue cuando estábamos jugando contra Junior la final si mal no estoy del 2014 y allá habíamos perdido si mal no estoy 2-1 y acá hicimos el gol nos empataron de una al rato y remando remando el equipo jugando llegando Junior encerrado y finalmente en el minuto no sé si 93 o 94 92 pero ya eran tiempos de reposición en un tiro de esquina hacen el centro y John Balloy no sé cómo cierra los ojos y le pone la cabeza y ese balón se entró y eso nos dio vida después para irnos a los penaltis y con eso ganamos ese título además que estaba la espinita con Junior de algo similar años atrás de acuerdo del 2004 así fue entonces fueron momentos muy bonitos pero si nos ponemos a recordar más yo creo que nos quedamos acá pero la verdad esos son como los más los más recordados los más intensos al menos muy bien más saludos para nuestro invitado de la noche de hoy Carlos le damos las gracias por haber pertenecido a esta gran familia por habernos regalado tantas alegrías por siempre estar con la hinchada con con todos y por haber sacado a Nacional como un gran campeón campeón continental su labor nunca se le olvida siempre será el más grande presidente que hayamos tenido y le deseamos la mejor de las suertes en todos sus proyectos un abrazo bueno y sea cual sea el proyecto que viene para Juan Carlos haciendo un paréntesis su esposa no está muy contenta como por fin lo va a tener yo creo que ya sí ella estamos estamos muy contentos a nivel de familia obviamente visualizando también proyectos y sí compartiendo mucho con con mi familia con mi hijo ayer me sentía inclusive pues muy extraño claro que el equipo se encontraba pues viajando y yo pues digamos tengo un plan para Semana Santa ir a comprar una pantaloneta con mi hijo una pantaloneta de baño y llegué pues digamos al centro comercial y ahí me senté nos sentamos a comer mi esposa el hijo mío y yo y se me arrimó un hincha y me dijo que por qué me había ido y obviamente yo le dije pues por razones personales y vea por estar compartiendo pues un poco más con la familia entonces les digo que hace rato no iba a ese centro comercial y yo me sentía como raro extraño exacto pero bueno yo le voy a dar a uno su camino y esperemos pues digamos continuar haciendo cosas por el país y por la ciudad que es lo que queremos bueno ahorita decía que para haber sacado el equipo adelante como lo sacó lo que más lo movía era la pasión o sea es hincha de nacional si en ese momento le proponen bueno venga y coja este equipo otro ¿se le mediría a ser el presidente de otra institución o ya fútbol chuleado? Yo creo que no no lo tomaría por eso mismo que digo aunque es muy difícil de él está bueno de beber pero la verdad y con todo respeto hacia los otros clubes yo creo que esto uno tiene que gestionar más la pasión y si uno se quiere entregar al 100% uno debe ser hincha de ese equipo pero muy respetuoso pues lo digo por los que no lo hagan de esta forma pero en el momento yo creería que no me visualizo en otro lugar y aclaro ya me han hecho invitaciones pero la verdad no, no de pronto si acompañar un proceso asesorar a algo pero ya pues como ponerse uno al frente de cabeza visible como representante legal y presidente de un club no lo haría y de otra disciplina nado sincronizado hombre aprendemos a nadar no yo creo que si si hay algo que me mueva que me apasione y que sea un reto pues personal lo pudiese hacer y esta selección colombia que a dirigir pekerman algo no sé que lo llame de la selección con la federación la federación colombiana sí muy buenas relaciones que no va a querer pues digamos aportar en la federación y si hay una oportunidad pues obviamente todo se se analizaría pero créanme que ser presidente de Atlético Nacional eso ha sido la satisfacción más grande que he tenido y que a nivel pues de logros profesionales respetando y siendo conocedor de que he estado en empresas muy buenas también pero este tema de la pasión esto te marca una dinámica tremenda y esto es envolvente y para sustentar eso que acaba de decir Juan Carlos pues este mensaje hola Prezi le quiero agradecerle por toda la buena gestión que hizo con Atlético Nacional durante todos estos años le mando un saludo y espero que le vaya muy bien en sus nuevos proyectos un abrazo presidente de la Cuesta muchas gracias por estos años de Nacional Dios lo bendiga y muchas gracias por todos los títulos que se ha dado de Nacional listo gracias buenas tardes Juan Carlos de la Cuesta quiero felicitarles por tan excelente labor como profesión que tuvo como presidente del Club Atlético Nacional por habernos dejado tan alto nivel y por habernos representado excelente quiero agradecerle muchas bendiciones y mucha suerte en los proyectos futuros que decidiste tomar de manera es un abrazo por diario quiero dar las gracias por todo lo que hiciste por nosotros estos años nunca te vamos a olvidar muy queridos de verdad un abrazo para todos de verdad una demostración muy corta para todas las personas que tienen palabras de agradecimiento para Juan Carlos apenas yo sé que el presidente es muy diplomático pero pues hace poco incluso cuando todavía era el presidente pues hizo el lanzamiento de la nueva indumentaria de Nacional se comentaron muchas cosas acerca y para usted de todas las que hubo durante su mandato cuál es la camiseta que más le gusta yo creo que la del año pasado porque ganamos la Libertadores con ella pero en realidad no todo eso fue un trabajo coordinado todo lo que son la selección de la indumentaria deportiva y las camisetas eso se maneja con nuestra marca de sponsor Nike y con ellos pues trabajamos de la mano donde se construyen historias y de ahí digamos se seleccionan pues digamos con la junta directiva y con Nike cuál es la camiseta que vamos a sacar para el próximo año de hecho ya está aprobada la camiseta para el 2018 y creo que para el 2019 ya está también ya definida esos son los tiempos que nos marca el mercado de producción y de manufactura de Nike entonces es anticiparnos a todo eso y bueno contentos pues digamos porque los hinchas puedan lucir esas camisetas y ya para terminar Juan Carlos como hincha como hincha cuál es el jugador icónico es que sería faltarle el respeto a muchos no yo digo que hay muchos jugadores en Atlético Nacional he construido una relación muy bonita porque nos hemos vuelto una familia y además venimos yo creo que seis años atrás con algunos Franco Armani yo recuerdo que yo había cogido la presidencia y a los seis meses firmamos el contrato con Franco entonces he construido una bonita relación con todos pero hay jugadores que son muy emblemáticos dentro del equipo como es Magneli que me encanta el momento que tiene lo mismo Alexis Enriquez Franco Armani y todos lo digo que Alejo Bernal y todos los jugadores de verdad los quiero y aprecio mucho Juan Carlos un placer conocerlo un honor tenerlo acá bueno no un abrazo para todos mil gracias por la invitación me sentí muy cómodo no quisiera dejar pasar este momento también para desearle el mejor de los éxitos a Andrés Botero el actual presidente que en este momento nos encontramos pues trabajando con el equipo de trabajo haciendo pues un empalme para que pueda recibir las cosas de la mejor forma y que tenga el mejor entendimiento es una persona líder en la parte deportiva y dirigencial y creo que le va a ir muy bien y tiene pues digamos un equipo de trabajo muy bueno y desearle el mejor de los éxitos también a él señoras y señores gracias por sus comentarios gracias por vernos esto es que ha pasado y un aplauso para nuestro invitado de la noche chao gracias